Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad por leer Mateo 18 del 7 al 9. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre que por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno. Mire que tremendo y que importante poder entender esto. En la vida es inevitable caer, incluso el caer no es del todo malo. Nos termina ayudando a conocer nuestras capacidades para seguir luchando. Pero el ser piedra de tropiezo, eso sí es otra cosa muy delicada y dependiendo de cuáles sean esos tropiezos, muchas veces terminamos, mire, descarrilando a las personas que nosotros queremos o a nosotros mismos. Nadie quiere estar mal toda la vida. Todos tenemos la oportunidad de levantarnos, de luchar por nuestros sueños y seguir adelante y hasta ahí todo va bien. Sin embargo, en la fe sucede algo muy diferente y como la palabra de Dios cambia. Su forma de explicarnos qué pasa cuando nosotros somos piedra de tropiezo para los que están comenzando en la fe o los que ya van avanzados. Pero también sin ir tan lejos nosotros mismos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestras mismas costumbres para nosotros mismos nos pueden costar ir al infierno de fuego. Lo que sucede es que, imaginen que todos tenemos una pista gigante que es el camino a Jesús para poder aterrizar. Pero a veces en lugar de aterrizar nos quedamos dando vueltas y vueltas hasta que el combustible se termina acabando. Y es la vida misma. Y cuando venimos a sentir nos terminamos estrellando. Pero hay otros que también, cuando algunos quieren aterrizar, nos terminamos atravesando en la pista, haciendo que sea imposible poder hacer que aterrice el avión. Así que algo debemos de estar seguros nosotros. No podemos ser piedra de tropiezo ni para nosotros mismos, ni para nadie en esta vida. Las consecuencias son malas de cualquier forma que nosotros podamos verlas. Sin embargo, también tenemos la gran oportunidad de poder ayudar, de poder servir a otros y a nosotros mismos para poder aterrizar en la pista correcta, para alcanzar el plan de Dios, el propósito por el cual nosotros fuimos diseñados para estar acá. Recuerde que no somos seres carnales tratando de alcanzar una vida espiritual. Somos seres espirituales viviendo una vida carnal. Mire que importante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que arranques de raíz cualquier piedra de tropiezo para nosotros mismos, pero también para nuestros hermanos, para que nosotros, en lugar de ser oscuridad, podamos ser luz, para que podamos llevar esa luz bien alto, Padre, porque sea el reflejo de lo que Tú has sembrado en nuestro corazón. Te damos gracias. Te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Sam. Amén. Amén. Amén.